Resulta que usted puede producir sus propias remolachas en su propia huerta. Sí, usted puede tener esta maravilla de remolacha hecha o sembrada por usted mismo. ¿Cómo? Muy sencillo, teniendo una pequeña huerta casera. No necesita una gran extensión. ¿Cómo somos capaces nosotros, William, de producir en nuestra propia casa este tipo de hortalizas tan maravillosas como la remolacha? Expliquémosle a la gente, William Velázquez. La remolacha es un tubérculo, es una raíz muy importante para las familias, para su consumo, por su contenido nutricional, como Sarita nos lo ha podido contar. Es muy fácil de sembrar. Para llegar a este, a un tamaño de estos, necesitamos lo que ya habíamos hablado antes, doctor Correa. Un suelo muy sano, un suelo muy orgánico, un suelo muy suelto, sobre el cual depositamos las plántulas y en cuestión de tres meses, tres meses y medio, podemos obtener una sabrosa y rica lechuga orgánica. ¿Una plántula es la planta así de pequeñita? Esa, perfecta. ¿Esta planta así de pequeñita se puede conseguir en el mercado en cuánto? Esa plántula sí se consigue en 100 pesos. ¿Vale 100 pesos? O sea, usted perfectamente con 5 mil pesos puede tener todas las plántulas que necesita para hacer una huerta de una gran satisfacción. Usted con 5 mil pesos monta un huerto para su autoconsumo. Y en 90 días va a tener usted ya su huerto florecido y las remolachas listas para su proceso de recolección. William, entonces yo cojo la plántula y cómo la siembro. Yo cojo la plántula, miremos aquí la remolacha, como usted bien lo dijo, una plántula que vale muy barato. Mírenle la sanidad y la vitalidad que tiene esta plántula. Si no tenemos un sembrador, normalmente este es el sembrador mío, hacemos acá un pequeño orificio y sobre ese pequeño orificio ponemos la plántula muy suavemente, sin apretarla muy duro porque es un tubérculo. Entonces hay que dejarlo que él quede en unas muy buenas condiciones y aquí lo regamos y nos quedó plantulado ya. ¿A qué profundidad? Superficial. Es absolutamente superficial. Es absolutamente superficial. En la medida que la plántula nos va creciendo, yo voy haciéndole un pequeño aporte sencillo. ¿Para qué? Para que la remolacha se nos ancle muy bien por todos los días. ¿Cada cuánto hay que regarla? Por ahí dos o tres veces a la semana. ¿Dos o tres veces a la semana? Dos o tres veces a la semana. Y hay que tener mucho cuidado con la tierra que se utiliza porque la tierra debe tener ¿qué? Muy importante. Es una tierra muy sana. Es una tierra que la podemos hacer, como ya lo dijimos en programas anteriores, con todos los subproductos caseros, con aquellos subproductos, digamos, crudos. La cáscara, la naranja, el banano, todo esto es subproducto. Se mezclan con la tierra. Y ahí tenemos una tierra muy orgánica. Y sobre todo, doctor Correa, algo muy importante, que a la canasta y al espacio le podemos poner unas lombrices, las cuales protegen no solo la plántula, sino que nos transforman. Y es muy barato conseguir también esta tierra, ¿cierto? Sale baratísimo. Un bulto de estos nos cuesta 20 mil pesos. Para que aprendamos a producir en nuestra propia casa, en nuestras propias huertas, los alimentos que necesitamos. Para eso son estos contenidos de la Gobernación de Antioquia.